Gracias. Nuestra universidad, Gerardo Barrios, con el deseo de seguir brindando a sus estudiantes una educación de calidad, se desarrolla un evento académico, innovador y de alto nivel en modalidad virtual, donde se abordan temas de coyuntura nacional e internacional, relacionados con las áreas de formación profesional en la ingeniería y la arquitectura. Con este tipo de eventos buscamos generar el intercambio de experiencias y conocimientos en las áreas de especialidad, también crear ambientes de aprendizaje innovadores en entornos virtuales que enriquecen el proceso de formación y, por supuesto, promover la participación de diversos profesionales nacionales e internacionales, por lo que en esta sesión estaremos a cargo del Dr. Irving Jesús Cadena Pérez, conferencista el cual es para mí un placer hacer una reseña de su amplia trayectoria como profesional. Él cuenta con un doctorado en Administración y Políticas Públicas en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Maestría en Ciencias en Administración Públicas en el Instituto Politécnico Nacional de México. Especialización en Estructuras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México. Técnico básico en Gestión Integral de Riesgo, Escuela Nacional de Protección Civil CENAPRED, México. Y además, cuenta con una experiencia en docencia en diversas instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Tecnológica de México y el Tecnológico Nacional de México. Impartiendo las asignaturas de diseño estructural, diseño de elementos de concreto reforzado, diseño de elementos de acero, diseño estructural de cimentaciones y análisis estructural avanzado. Y finalmente, también es responsable de ponencias y cursos en el área de estructuras desarrolladas en México. Ahora, como parte de algunas indicaciones, recalcar estará tomando nota de las preguntas realizadas en el chat. Pero estas preguntas se priorizarán en honor al tiempo asignado a la logística del evento. Así que los invitamos a estar atentos de tan importante ponencia en el área de estructura. Dejamos abierto el espacio para la participación del doctor Irving Jesús Cadena Pérez, quien nos brindará su conferencia denominada Gestión de Riesgo Estructural de la Infraestructura Educativa, una agenda pendiente para América Latina. Bienvenido, doctor. Gracias, muy amable por leer la semblanza de ingenieros. Le agradezco mucho. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar, pues, quiero decirles que me siento muy agradecido con la Universidad Gerardo Barrios que esté preocupada por tratar de que los muchachos tengan nuevos conocimientos y qué mejor que sean, pues, de varias partes del mundo para compartir experiencias con todos como latinoamericanos. Pero para mí lo verdaderamente importante es desearles que todas y cada uno de ustedes tengan a sus familias con salud, tengan a todos sus seres queridos. Vivimos una situación muy grande con esto de la pandemia mundial y no quisiera nada más comenzar así, sino decirles, agradezco el tiempo que se están dando para seguir aprendiendo y estudiar. Sé que es complicado, sé que no nada más es la enfermedad, sino también la cuestión económica que todo el mundo nos está golpeando. Sin embargo, créanme que va a valer la pena esta presentación porque estoy completamente seguro que al término les van a surgir demasiadas dudas o demasiadas inquietudes. Bueno, una vez he mencionado esto, y puedo decirles que se llama gestión de riesgo estructural de la infraestructura educativa. Estamos en la Facultad de Ingeniería y de Arquitectura, entonces hay muchos ingenieros civiles como yo y muchos arquitectos. Y probablemente se pregunten de, pues, como que qué tiene que ver esto con ingeniería civil, con arquitectura, y para eso es que me voy a dar yo a la tarea de irles explicando. A manera de introducción, les puse aquí una semblanza, pero la semblanza es para explicarles más o menos como que de qué trata esto. Bueno, miren, hice un doctorado en Administración y Políticas Públicas, pero quiero platicarles qué es Administración y Política Pública. Una política pública es todo lo que hace el gobierno para llevar a cabo una acción. Técnicamente son estrategias y acciones para implementar un bienestar social. Sin embargo, para que me entiendan así muy rápidamente, es que si nosotros, nuestro país quiere cuidar el medio ambiente, entonces vamos a prohibir las bolsas de plástico. En México tuvieron las bolsas de plástico para cuidar el medio ambiente. Entonces, si se prohíben, eso es una política pública. Y entonces, por ejemplo, si nosotros queremos cuidar el medio ambiente con los vehículos, con los carros, entonces nosotros vamos a hacer que los carros no circulen un día a la semana. Y eso que dice el gobierno, entonces es otra política pública. Y no sé, otra política pública. Por ejemplo, horta de salud. No queremos que se contagien más personas. Entonces, por ley está obligado que nadie salga en cuarentena y todo el mundo va a utilizar sobre bocas para las necesidades básicas. Entonces, es otra política pública. Eso lo explico para que como que todo el mundo, los ingenieros civiles y arquitectos que me están escuchando actualmente, sepan como que qué es eso de una política pública y cómo lo vamos a implementar en ingeniería civil y en arquitectura. Entonces, ya sabemos que las políticas públicas son todas las acciones que se hacen para que el país esté muy bien. Soy especialista en estructuras. Me he dedicado al cálculo estructural. Sé proyectar estructuras. Aquí en México he participado en varios despachos. Y bueno, pues me han invitado en varios proyectos. Sin embargo, hay una carrera técnica que yo estudié que se llama gestión integral del riesgo. Esta carrera tiene que ver con dos cosas. La primera es de que nuestro reglamento de construcciones aquí en México pide que los directores responsables de obra, quien es su servidor, uno de ellos, sepan implementar todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos y protección civil. Principalmente deben de realizar los planes y programas internos de protección civil. Desde que sea una excavación, hasta una demostración, hasta todo tipo de actividades que se vayan a llevar durante la obra. Y al término se debe entregar una bitácora de esa gente de la gestión del riesgo. Esto es completamente nuevo. Anteriormente en México no se pedía esto de protección civil para las obras. Y ahorita sí está muy penado que exista una brigada de protección civil, una brigada de seguridad y higiene en el trabajo, y que se vayan haciendo revisiones. Actualmente se piden varias certificaciones, como por ejemplo un DS3, que es para trabajar en altubos, que deben de tener arnés y cosas por el estilo. Sin embargo, ustedes se imaginarán que no todo esto nos lo enseñan en la carrera de ingeniería civil y arquitectura. Entonces es por eso que me veo obligado a estudiar una carrera en gestión integral del riesgo. ¿Pero qué es gestión integral del riesgo? Miren, para el PAN de las Naciones Unidas, dice que es todo el conjunto de políticas y acciones para el control y reducción de los riesgos. Así dicen todos los ámbitos. Entonces yo digo, bueno, está muy bien. Yo soy ingeniero civil, soy estructurista, quiero reducir los riesgos y quiero implementar también de protección civil. Sin embargo, me tuve que capacitar. Y aquí en México nosotros tenemos un centro de investigación especializado que se llama el CENAPRED. Y este CENAPRED se dedica a elaborar políticas públicas, de haber todo para que minimicemos todos los daños que puede ocasionar algún fenómeno natural o antropogénico. Eso nada más lo platicé como que para que me vayan entendiendo de todo lo que voy a hablar, como que la iniciada del contexto. Voy a cambiar de diapositiva. Listo, aquí está. Muy bien, miren, lo que les estoy mostrando a continuación es la caráctela del reglamento de construcciones de la Ciudad de México donde actualmente estamos nosotros. Entonces, si alguien se pregunta qué tiene que ver la administración y las políticas públicas con esta ingeniería civil o arquitectura, van a ver que está cerrado con un círculo rojo que el reglamento de construcciones dice administración pública de la Ciudad de México que es la que emite todas las leyes, reglamentos y normas para la construcción. Y por otro lado, nosotros aquí en México, la figura que es la que se encarga de llevar a cabo la supervisión del proyecto, el responsable de todo el proyecto, no la supervisión como tal, sino el responsable de todo el proyecto, aquí en México se llama director responsable de obra. Y el mismo reglamento de construcciones define a un director responsable de obra como el auxiliar de la administración. Y una página anterior dice que la administración se refiere a la administración pública de la Ciudad de México. Entonces, en ese sentido, ustedes ya van podiendo decir, ah, bueno, ya le estamos encontrando coherencia entre qué tiene que ver en idea civil con una maestría y un doctorado en políticas públicas y eso de administración pública. No nada más es un único caso, tenemos otro caso. Miren, este es aquí un centro de innovación donde está unida la universidad, varias universidades de México, las más importantes, y desarrollaron una asociación que se llama Alianza FIDEM y se encarga de becar a todos los muchachos que terminan la carrera en ingeniería civil para que sigan estudiando maestría y doctorado en cualquier parte del mundo y se encarga de desarrollar innovación en infraestructura. Sin embargo, uno de sus objetivos, en la parte de hasta abajo, lo puso una pequeña línea de color rojo, dice que es estimular el diseño de políticas públicas. Entonces, ahí también ya va cuadrando esta parte de las políticas públicas. ¿Qué tiene que ver ingeniería civil con las políticas públicas? Pues es que nosotros tomamos las decisiones. Por citar un ejemplo, para las personas que sean especialistas en hidráulica, en ingeniería civil, no nada más es así de que ya estudié mi licenciatura, hice una maestría en hidráulica y un doctorado en hidráulica, pero dime que tengas una maestría en hidráulica si no estás haciendo ninguna innovación para la sociedad donde vives. Me refiero, algo sería muy bueno que con tu maestría dijera, ¿sabes qué? Ya encontré cómo vamos a abastecer de agua a tal población durante los próximos 50 años. En el caso de México, para el 2050, ya nos restan 30 años, tenemos estimado que no vamos a tener agua en la Ciudad de México. Y lo que ahorita están trabajando fuertemente este instituto, junto con otro que se llama Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, es cómo van a desarrollar nueva infraestructura y nueva investigación y ciencia aplicada. Dentro de las cosas importantes que hemos tratado de cambiar en México, es de que las maestrías y doctorados estamos orientándolos a que se dediquen a resolver problemas reales, porque a veces hacen muy buenos trabajos de investigación, pero desafortunadamente no resuelven muchos problemas reales aplicables. Bueno, eso es con respecto a la Alianza FIDEM. Tengo aquí el Centro Nacional de Prevención de Desastres en México, que se encarga de exactamente prevenir los desastres, y dentro de su misión les puse una línea de color rojo, y dice políticas públicas para la prevención y reducción de riesgos de desastres. Entonces, igual, ya vamos viendo que ingeniería civil y arquitectura tiene que ver todo con lo de políticas públicas y todo lo que está haciendo el gobierno. Pero alguien va a decir, es que nada más lo están diciendo porque en México de seguro así lo manejan. Y no, miren, podrán observar la pantalla que tengo el Instituto de Investigación de Ingeniería Sísmica en Estados Unidos, y ellos también emiten políticas públicas. En la parte de abajo izquierda les puse ahí que ellos mismos definen qué es una política pública, y no es otra cosa más que lo que ya les expliqué. A nivel internacional también se están haciendo nuevas políticas públicas para aumentar la resiliencia. Hay un nuevo consul en Estados Unidos que se llama el Consul de Resiliencia, y se encarga de emitir todas las políticas públicas para que se eviten todos los riesgos que pueda haber en cualquier tipo de construcción, solamente de construcción. Entonces ustedes ya pueden ir cuadrando que ingeniería civil y arquitectura se dedica a construcción, pero deben de saber la nueva tendencia a nivel mundial. No nada más lo que estamos haciendo en México, sino también, por ejemplo, en este caso, lo que está haciendo Estados Unidos en Norteamérica. ¿Qué es lo que está pasando? Que hay un nuevo concepto que se llama resiliencia. Este concepto de resiliencia, para el término, viene técnicamente de la psicología. Y en psicología, decir resiliencia se refiere a la capacidad que tienen los seres humanos de volverse a sobreponer después de un evento. Ya sea que el evento haya marcado su vida muy fuertemente, haya tenido un trauma o no, el tiempo que se recupere lo más rápido posible, eso se llama resiliencia. Es un término psicológico. Pero ingeniería civil y arquitectura lo está agarrando completamente porque ahora lo que quiere hacer es que las nuevas construcciones sean resilientes. Y entonces el cónsul de resiliencia de Estados Unidos es el que está emitiendo políticas públicas con respecto a cómo se va a comenzar a construir en todo el mundo y qué es lo que vamos a comenzar a hacer. Miren, en 2013 salió el diseño sísmico basado en resiliencia. Este diseño sísmico se está implementando, esa política internacional se está implementando en todo el mundo, en todo el mundo. ¿Y de qué trata esta parte del nuevo diseño sísmico basado en resiliencia? Quiero que me pongan mucha atención en esto que voy a mencionar, porque si ustedes me entienden esto, ya la hicimos. Vamos a tener como que esa comunicación. Miren, a partir del 2013, las nuevas políticas públicas para el diseño y que los reglamentos se vayan modificando deben de considerar cuatro aspectos. La primera es de que debe de considerarse la resiliencia en la construcción. Esta resiliencia en la construcción, se trata de que se debe de minimizar el daño esperado en la estructura, pero no nada más en la estructura, ahora debe de considerarse la arquitectura y el MEP. MEP son todas las instalaciones mecánicas, eléctricas e hidrosanitarias. Y esto viene, ahora sí, muy completamente de la mano con lo que le conocemos mundialmente al BIM. Entonces, esta parte del BIM viene completamente agarrado. Anteriormente, cuando tú diseñabas, tú hacías tu análisis sísmico, ya sea estático, dinámico, espectral, como tú lo dijiste, no generabas tu diseño tomando en consideración ni las instalaciones ni la arquitectura. A nosotros, como ingenieros civiles estructuristas, lo que nos importa es que la estructura cumpla, pero en el sentido de sísmicamente y estructuralmente. No tomábamos en consideración la parte ni arquitectónica ni la parte de instalaciones. Y cuando alguien quería tomar la parte arquitectónica, pues te preguntaban, bueno, ¿pero qué tiene que ver eso? O eres ingeniero civil o eres arquitecto. Bueno, el nuevo diseño sísmico basado en resiliencia dice que no, que debes de considerar ya tanto la parte estructural como la parte de ingeniería de arquitectura y de ingeniería de instalaciones. ¿Qué se debe de hacer? Pues, primera instancia, todo el mundo tenemos que ocupar BIM. En México ya existen las políticas públicas que obligan que tenemos hasta el 2026 para que absolutamente todos los ingenieros civiles y arquitectos apliquemos la metodología BIM. Si en el 2026 un ingeniero civil y un arquitecto no lo sabe utilizar, queda completamente fuera de los proyectos. Así lo marcan los alineamientos de la Secretaría de Hacienda. Entonces, es una política pública y es muy buena. Sin creer que en México vamos muy avanzados, pues ni tanto, porque apenas estamos entrando a esta parte de por ley, que no aprendamos BIM. Nos cuesta mucho trabajo porque hay ingenieros que son más grandes de edad y, pues, desafortunadamente todavía les cuesta un poquito más de trabajo para aprender la computadora y entonces nos tardaremos quizás un poquito más de tiempo. Sin embargo, aquí lo importante es que entonces si yo ya voy a diseñar una estructura, entonces lo debo de considerar a partir del BIM. Punto número dos. Resulta que para diseñar ahora una estructura por resiliencia, lo que tengo que considerar es la planificación de la utilidad e interrupción y continuidad del negocio. Es decir, que debo de evaluar que en el caso de que ese edificio se dañe, ¿cuánto tiempo va a estar parado para que otra vez se vuelva a echar a andar? Y eso por eso se llama resiliencia. Otro aspecto es evaluar las pérdidas financieras. Durante todas las dos, tres semanas que estuvo parado esa edificación, ese hospital, esa escuela, lo que yo haya diseñado, ¿cuánto tiempo me va a costar de dinero? Porque el nuevo diseño dice que es mucho más caro en dinero mantener un edificio parado a que se haya colapsado. Lo voy a explicar de otra manera diferente. Yo tengo una edificación que me costó, no sé, 100 dólares. Y cuesta la construcción 100 dólares. Pero resulta que adentro yo tengo maquinaria o adentro yo tengo un centro comercial que anualmente a mí me genera esos 100 dólares. O sea, porque es un retorno de inversión. Y entonces a mí anualmente me genera 100 dólares. Es decir, que en dos, tres años ese valor que yo le invertí para construir la construcción ya lo recuperé y mucho más porque si no, no fuera negocio o el sector de la construcción. Sin embargo, entre mayor tiempo yo tenga parado esa edificación para volverla a echar a andar, a mí me cuesta dinero. Y ese dinero es mucho mayor el monto de lo que vale en sí la misma edificación. Es por eso que ustedes pueden observar durante este congreso, va a venir otro especialista también de México, que es el profesor David Ortiz, quien él va a hablar esa parte de la evaluación financiera por la interrupción de negocio o sísmica. Porque él lo que se refiere es que está hablando al nuevo diseño sísmico basado en resiliencia. Y si no les explico yo bien esta diapositiva, pues ustedes van a decir, ¿y qué tienen que ver las políticas públicas y la gestión del riesgo? ¿Y qué tiene que ver eso del dinero de los negocios? Si la carrera es ingeniería civil y es arquitectura, como que no la entendemos mucho. Por eso es que me estoy dando el tiempo de darles a explicar cómo está el estado del arte a nivel mundial y cómo es que nosotros estamos trabajando para que vayamos, todos en Latinoamérica, trabajando conjuntamente de la mano y desarrollar nuevas tecnologías. Por último, ¿qué es la resiliencia ambiental? Esta resiliencia dice que se deben de reducir los riesgos inducidos por terremotos, principalmente por sismos, porque como ustedes saben, El Salvador y México estamos en una zona altamente sísmica y los estudios han demostrado que sale mucho más caro que haya buses de vidas de personas y reconstrucción que invertirle en un buen diseño sísmico. Sin embargo, para América Latina es al revés. No le quieren invertir a los nuevos diseños sísmicos, no quieren invertir en políticas públicas. Desafortunadamente tenemos paz de que en los departamentos, alcaldías, municipios, estados, como le llamen, el director de obras públicas resulta que ni siquiera es arquitecto, ni siquiera es ingeniero civil. Y entonces tenemos varios problemas que tenemos que ir trabajando en toda América Latina. Pero el objetivo de esto es cambiar la mentalidad de todos y cada uno de ustedes una vez que ya hayan entendido qué es el diseño sísmico basado en resiliencia, entonces ahora van a poder ir entendiendo como que hacia dónde van los nuevos paradigmas de la ingeniería y de la arquitectura. Entonces todos tenemos que utilizar BIM, todos tenemos que considerar tanto. Se me olvidó decirles que hay nuevos estudios aquí que estamos haciendo, aquí en la UNAM, que hay muchos doctorantes que también están haciendo estudios de daños no estructurales en las edificaciones. Estos daños no estructurales tienen que con el diseño basado en resiliencia. Antiguamente aquí no importaba si se dañaban las lámparas, las instalaciones y los muebles, a nadie le importaba. Pero hoy por hoy lo que pasa es que esas instalaciones, si es una edificación de alto nivel, salen mucho más caras que el mismo edificio como tal. Entonces ya se está tomando en consideración esto. Déjame, lo cambio de la diapositiva. Para que vean un poquito hacia dónde está. Esta es la Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica que se va a llevar a cabo en Japón este año, ahorita exactamente en 2020 para septiembre. Se ha pospuesto dos veces por lo de la pandemia, pero esperemos que para diciembre sí se lleve a cabo. Los puntos a tratar a nivel mundial es que lo que colocan en español es la reducción del riesgo de desastres, la recuperación y reconstrucción post-desastre, seguridad de las infraestructuras y mitigación de desastres mediante cooperación transdisciplinaria e internacional. Entonces está considerando que todos los países debemos de comenzar a trabajar juntamente, todos de la mano. Ya no es como antes que cada país desarrollaba su propia investigación. Ahora no, ahora lo hacemos conjuntamente. Por hacer un pequeño paréntesis y en memoria de las pérdidas humanas que se fallecieron, hace dos días cumplió Chile 60 años de su gran sismo, que es el mayor que se ha presentado en todo el mundo, con una magnitud de 9.5 y eso tiene que ver con lo que es mi tema de investigación. Aparte de evitar que haya colapsos y reducir la vulnerabilidad, pues miren, aquí en Chile ya pasó y nada más lo coloco porque hace dos días que Chile 60 años de ese gran megasismo. De las cosas que ya vamos a poder... Déjame, permítanme, no sé, por dónde se ve mi diapositiva. ¿Lo estoy dando? ¿Lo está cargando? Listo. De las cosas que a mí me interesa es decirles, bueno, ¿por qué es que estoy haciendo este tipo de investigación? Ya les platiqué como que el contexto, ya les dije como que es una política, ya les dije lo del BIM, ya les dije que ingenieros y arquitectos trabajamos juntos, ya les dije todo. Bueno, ahora sí voy a comenzar a platicarles mi tema de investigación, pero primero les voy a decir por qué es que yo estoy desarrollando esto. Ya saben que es resiliencia, ya saben que es gestión integral de riesgo y ya saben que estoy estructurista, pero les quiero decir que yo pienso que no nada más tenemos que hacer así las cosas por ganar dinero. A veces no es necesario que tenemos dinero. Pienso que también nosotros podemos aportar algo nuevo a la sociedad, a la humanidad, y en este caso al continente norteamericano, en particular a Latinoamérica, que es con los países con los que estamos trabajando. Miren, en realidad ya existen demasiados estudios que ha hecho la UNESCO, incluso la Confederación de Países Europeos, la UNICEF, ya han hecho demasiados estudios para América Latina, donde ellos han observado que los desastres naturales siguen continuos. Y entonces incluso ha habido varios pactos para la cooperación regional en materia de desastres naturales. Eso ya lo han trabajado desde hace muchos años. No soy bueno de hacerlo yo. Sin embargo, el problema es de que ni los mismos ingenieros civiles, ni los mismos arquitectos saben de qué tratan. Ellos son los responsables de llevar a cabo esto de que ya no existan los daños estructurales. Para nosotros, en 2015, ustedes, como El Salvador y nosotros como México, al igual que todos nuestros países hermanos, lo que hicimos es de que firmamos una agenda que se llama la Agenda 2030. Esta Agenda 2030, en realidad, es de que todos debemos de tener un desarrollo, pero no nada más así desarrollo económico, sino debe de tener un desarrollo sostenible. Y para que se lleve a cabo ese desarrollo sostenible en todos los 193 países que pertenecemos a la ONU, incluyendo ustedes, se deben de colocar 17 metas y estrategias. Estas 17 metas y estrategias, desafortunadamente, las deberían enseñar en todas las universidades de América Latina, pero aprenden que no las enseñen y que no las sepan, porque lo que todos acordamos es de que vamos a mejorar la calidad de vida de los países con 17 políticas públicas. Y voy a mencionar solamente unas dos políticas públicas particulares. Déjenme, cambio. Listo. La primera es radicar con la pobreza. Ya sabemos que todos nuestros hermanos latinoamericanos estamos en medio de desarrollo, incluyendo México. Ya sabemos que tenemos que radicar la pobreza. El otro objetivo es de que debemos de construir y dedicar instalaciones. Él puede decir, pues está muy padre, pero como que a quién interesa eso de las escuelas si somos la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Ah, espérenme tantito. Aquí en México, nosotros tenemos un ingeniero civil que es egresado de la universidad donde yo estudié. Y ese ingeniero civil es de los hombres más ricos del mundo. Se llama Kasslim. Entonces, él dice que para que en realidad se acabe la pobreza en cualquier país, lo que debe de hacer es exactamente, número uno, invertirle a la salud. Número dos, la educación. Y número tres, pues venir de la mano junto con la buena alimentación y una salud integral. Pero para que llevemos a cabo esto, pues debemos de trabajar también cómo vamos a tener educación si ni siquiera tenemos escuelas o cómo es posible que tengamos escuelas en las condiciones completamente nefastas. Y cómo vamos a desarrollar un país ni siquiera tenemos una muy buena escuela. Entonces, eso es lo que marca la agenda 2030. Ahora, otro que ahora sí les va a importar mucho a ustedes es de que con respecto a infraestructura, dice que las infraestructuras que se construyan deben de ser regionales y transfronterizas. ¿A qué se refiere con esto? Ustedes deben de desarrollar su propia infraestructura en El Salvador, pero también son transfronterizas porque las podemos ir compartiendo por toda América Latina. Miren, ahorita se van a dar cuenta en este congreso internacional en el que ustedes están asistiendo que varios puntos de diferentes países vamos a hablarles de qué es lo que estamos haciendo en nuestros países y qué es lo que pueden aplicar en El Salvador. Yo tuve comunicación con Colombia, estuve con Perú, con Colombia, y estuve con los cubanos. Al igual que ustedes, yo también estoy así en varias exponencias. Y lo bonito de esto es que estamos ahorita trabajando fuertemente el diseño con aisladores sísmicos. Entonces, si bien es cierto que es regional porque cada quien tiene su propio espectro de diseño, en realidad es una infraestructura transfronteriza porque estamos compartiendo conocimiento y estamos todos colocando aisladores sísmicos. Sin embargo, obviamente que ese aislador sísmico el diseño en particular dependería de cada región porque cada región tiene su propia aceleración sísmica. Entonces, no podemos juntar o unificar un mismo aislador sísmico para todas las edificaciones. Pero sí estamos compartiendo esto y América Latina lo está trabajando muy bien en esta pandemia. La otra es que se debe de aumentar la investigación científica. La universidad, lo que ustedes pertenecen, es una universidad que está trabajando fuertemente para aumentar la investigación científica. No es para menos nada más el haber organizado un congreso internacional. O sea, no nada más decir, bueno, ya hicimos un congreso, sino que ellos conocen esto de las organizaciones unidas y ellos en realidad quieren mejorar el país. Y no nada más el país, quieren trabajar conjuntamente con todo el continente americano. Entonces, yo felicito a su universidad que esté completamente encaminada y enfocada a realizar los objetivos que todos firmamos ante la ONU y que le están apostando a la investigación, a la ciencia y a la tecnología. Por otro lado, el desarrollo de la infraestructura sostenible se debe de llevar a cabo, que como ya lo mencioné hace rato, debemos de considerar la sustentabilidad, debemos de saber que todo lo del cuidado del medio ambiente. Estamos obligados a los usos de la tecnología y de la información. Aquí en México decimos TICS. Suena fácil. Pero yo les pregunto, en Salvador, ¿cuántas de sus escuelas tienen internet? ¿Cuántas de sus escuelas tienen adentro en cada una de las aulas tienen proyector? ¿Cuántos de ustedes tienen exactamente auditorios con conexión a internet y modalidad 4D? O sea, no me lo respondan, pero si en realidad tenemos que cumplir con esa parte de las tecnologías, pues ustedes pueden ir. En México no crean que todas las escuelas tienen internet. O sea, desafortunadamente tenemos universidades que todavía ni siquiera tienen internet, pero en otro caso muy bueno tenemos primarias. Es que no tienen internet los niños. Por otro lado, otro de los objetivos de la ONU es de que ya no existen muertes por desastres. Y esto tiene que ver con el marco de acción de Yogo. Este marco de acción de Yogo principalmente lo deben de haber leído ustedes en Ingeniería Mica, los ingenieros civiles que nos dedicamos a la estructura. Si no lo han leído, pues entonces les pongo un tache, porque lo que marca a esta acción de Yogo es exactamente lo que dice aquí, riesgo de desastres, la reducción de riesgos de desastres y aumentar la resiliencia. Estos dos conceptos de riesgo de desastres y la resiliencia que tienen que ver para los estructuristas, ya lo definí al inicio de mi presentación. Por eso es que me tardé un poquito en definir eso, para que cuando ustedes vayan avanzando, lo vayan leyendo y lo vayan entendiendo. Entonces, todos saben que nosotros los estructuristas y ingenieros civiles en particular, que somos los que más nos dedicamos a mejorar, debemos de hacer la reducción del riesgo de desastres. Y por otro lado, debemos de diseñar estructuras que esté aumentada completamente su resiliencia. Y por otro lado, marca la ONU que se debe de considerar el abastecimiento de agua potable, segura y asequible. Es que sea real, o sea, que sí sea accesible para todo el uso eficiente de recursos hídricos y el acceso a la energía sostenible. Suena muy bonito, pero yo les pregunto, ¿cuántos lugares en El Salvador tienen luminarias con solares? O sea, ¿cuántos centros comerciales está todo ya con esta parte sostenible? Si yo voy al cine, a El Salvador o a mi escuela, en realidad están utilizando mi ingentorio seco, están utilizando llaves para ahorrar el agua. O sea, esto no me corresponde a mí, esto es un poquito más como que con arquitectura. Pero la pregunta es, ¿arquitectura e ingeniería civil están trabajando bien allá en El Salvador? Porque aquí en México no crean que lo estamos haciendo muy bien. Lo estamos haciendo, pero todavía falta demasiado por hacer. Sí estamos convirtiendo ya escuelas, centros comerciales, toda esa parte de la sustentabilidad, pero también el cuidado del medio ambiente. Lo estamos haciendo, estamos trabajando. Vamos un poco lento. Si no, pues vamos por buen camino. Y otra de las metas que marca la ONU es de que debemos de fortalecer los medios de implementación para rehabilitizar una alianza mundial. Entonces, se supone que una vez que nosotros firmamos esto, tenemos en mente que trabajar todos los países hermanos, todos los 198 países, y estarnos compartiendo la información. Por eso es que a mí me ha agradado mucho lo que la universidad está haciendo. Es digno de aplaudir que su universidad sepa mucho esto de las políticas nacionales, quiera en realidad diseñarles con una enseñanza de calidad y que estén con esos ponentes porque ellos saben lo de las alianzas mundiales. Su universidad está haciendo una alianza mundial actualmente con México. Y entonces, sin que ustedes sepan, todo lo que está aprendiendo en las universidades en México y en otros países también se los voy a compartir y ustedes también nos van compartiendo. Esto lo estamos haciendo actualmente a Europa y a América. Bueno, ¿qué es lo que aprendimos? Mi tema se llama gestión del riesgo estructural en infraestructura física educativa. Pero, ¿de qué tratamos? Porque ya platicé cosas muy bonitas, nada más que ahora les voy a dar una nueva enseñanza de México. En México, ¿qué es lo que hemos aprendido con respecto a la gestión de riesgos de seguridad estructural? Pues miren, primero, les voy a decir que la infraestructura física educativa no es otra cosa más que la escuela, nada más que en México por ley se llama infraestructura física educativa. Para que me entiendan, son las escuelas y ya apunto, desde las bancas, desde el parque, desde la alberca, desde todo lo que está allá afuera en el predio que conforma la escuela se llama infraestructura física educativa. Por eso es que mi tema se llama infraestructura educativa, pero no es otra cosa más que escuelas, nada más que así a mí me lo pide que lo menciona así. Y miren, esto se los voy a dar. En México tenemos nosotros 264.269 escuelas y eso no quiero que se lo aprendan, nada más que quiero que lo den de referencia. de esas 434.000 escuelas el 80% son escuelas de educación básica. Solamente el 2.32% son de universidades. O sea, ¿cómo es posible que solamente el 2% de México tenga universidades? O sea, es difícil de creer, eso no es el tema de esta presentación, pero para que vean que también hace falta algo por hacer y lo estamos trabajando. sin embargo, si yo tengo 375.000 escuelas a nivel básico y en una escuela a nivel básico asisten de 750.000 a 1.500 niños por turno, entonces yo puedo multiplicar y puedo saber cuántos niños puedo tener. no quiero que se aprendan este dato de memoria, no quiero dar datos en concreto para no generar una cifrasis colectiva, pero nada más para que calculen esto. Digo, si en una escuela tengo 150 niños a 1.500 niños por turno, entonces, ¿qué pasaría si la escuela colapsara? Entonces, aquí en México ya hemos realizado varios estudios. La UN ya hizo un estudio que se llama Plan de 10 años para desarrollar el sistema educativo y dice la misma UNAM que ya el 50% de las escuelas en México se encuentran en más estado. O sea, ya había advertido, tenemos nosotros una Cámara Mexicana de la Constitución donde dice que el 20.100, o sea, es decir, 33.000 escuelas están en muy mal o pésimo estar aquí en México para el Instituto Nacional de la Educación también había mencionado que el 45% de las escuelas se encontraban en muy mal estado y el director del Instituto, el director general del Instituto de Infraestrategia Educativa en México había dicho que uno de los tres planteles tiene alguna estructura, es decir, que están hablando que el 30% de las escuelas en México tienen un... No estoy diciendo que colapsara ahorita, o sea, no quiero generar una psicosis, pero si el 30% tiene problemas estructurales y entonces yo tengo tantos números de escuelas, entonces, si ese número de escuelas yo tengo el 30%, ese 30% yo lo multiplico por cantidad de alumnos que son 750, tengo yo una cifra muy buena de que tantas personas pueda ver que pase algo muy seriamente en México. y es que a ustedes no lo crean, México ya tiene demasiada experiencia en esto, pero ya saben cómo somos, nos pasa, aprendemos, esta es una escena de... ...nacional, de nuestras mejores universidades que tenemos aquí en México y fíjense que ya en 1957 ya se nos habían colapsado las escuelas desde 1957, no nada más es el único caso, tenemos otra universidad que se llama la Universidad Iberoamericana que también es muy famosa aquí en México y en 1979 también colapsaron sus edificios, o sea, era posible que ya había colapsado una vez y luego otra vez colapsaron. Bueno, qué decir de que todo el mundo recordará el sismo de 1985 nos hicimos famosos por el sismo del terremoto de 1985 y miren, tuvimos más de 10.000 personas muertas otras cifras marcan más de 20.000 la verdad es que solamente puedo citar lo que dice el gobierno porque las organizaciones no gubernamentales pues se tienen otras cifras, sin embargo, aquí lo interesante es de que se contaron 59 escuelas, pero espérense, esas escuelas eran a nivel básico secundaria porque aquí en México los que entran a la secundaria entran a las 7 de la mañana y el sismo fue a las 7.17, pero qué hubiera pasado si el sismo hubiera comenzado a las 9.17, dos horas más adelante porque aquí en México el Kindergarten o preescolar o no sé cómo lo llaman allá en El Salvador los niños del Kinder entran a las 9 de la mañana qué hubiera pasado si el sismo se hubiera atrasado dos horas y hubieran colapsado esas escuelas pues imaginen la muerte de esos niños lo hubiera dolido por si dolió mucho en nuestro país aprendimos mucho en nuestro país y bueno no queremos que nos vuelva a pasar esto y es lo que estamos trabajando sin embargo a partir también del 2017 pensamos que ya lo habíamos librado dijimos hicimos el Centro Nacional de Prevención de Desastres el Sistema Nacional de Provención Civil pero qué se creen apenas a penitas hace dos años y cacho casi tres años en 2017 otra vez en México nos colapsó otra escuela caray pueden creer posible México después de tantas escuelas colapsadas otra vez hace tres años que colapsó otra escuela y otra vez fallecieron niños y adentro estaban sepultados los niños o sea en serio fue algo completamente triste tengo un video que les iba a pasar no lo podemos no lo podemos repetir por cuestiones de de que se alenta la transmisión pero posteriormente lo compartiré en las redes sociales al final les voy a dar ahí el link para que vean ese colapso de escuela que está sorprendente bueno en 2017 hicimos investigaciones aquí en México nosotros en escuelas ahora sí yo creo que ya me van entendiendo como que para dónde voy y qué es lo que yo me dedico entonces dedico a hacer investigación sobre el estado de las escuelas y hago políticas públicas para que ya no haya niños muertos para que no colapsen las escuelas a mí no me importa que colapse la escuela la verdad es que eso me viene y me va a mí lo que me interesa es que ya no queden niños porque en 2017 volvieron a morir niños y entonces ya estamos cansados de que nos esté pasando esto en todo el continente latinoamericano ¿qué estamos haciendo? ¿qué estrategias van a tomar tanto los gobiernos como los ingenieros civiles? ahorita les voy a comentar más adelante en 2017 nosotros tuvimos ya escuelas así supermarcadas en rojos tuvimos 26 preescolar primaria 126 secundaria 39 bachillerato 12 la verdad es que no muchas pero multipliquen cada una de ellas por 750 a 1500 por niños entonces yo ya sé más o menos cuántos niños están para colapsar esto para ustedes es un simple dato que dicen pues está muy padre ya me está dando como que la idea pero imagínense ustedes que para mí la responsabilidad que tengo yo en dar estas cifras y no nada más eso sino que a mí me preguntan como ingeniero civil ingeniero ¿puede colapsar la edificación? si tú que sí te metes en una bronca con los papás y entonces una vez que ya vas haciendo toda esta parte de la reunión de toda la la recreación de tus datos va a haber muchos ingenieros civiles y muchos investigadores y muchos arquitectos que te van a contar porque te van a decir que si el estado del arte que si tu instrumento de verificación estuvo bien que si en realidad decotejaste la información cosas por el estilo los mismos ingenieros civiles estructuristas se van contra mí porque me dicen pero qué criterios cuando hiciste pruebas mecánicas hiciste extracción de corazón muchísimas cosas no nada más no es nada fácil esta presentación yo les estoy pasando a ustedes ahorita en menos de una hora pero lo que llevo es que llevo más de 10 años en esta investigación entonces es algo que voy trabajando durante muchos años sin embargo lo verdaderamente interesante es decir bueno ya están en rojos pero qué escuelas las tienes identificadas sí pero no lo puedo decir yo no puedo decir ah en el departamento o en el estado de tal en el municipio tal o alcaldía tal esa escuela ya la tengo determinada como rojo no lo puedo decir imagínense si yo le dijera públicamente no hombre pues la crisis que se vendría en todo México pues ya no van a querer las escuelas que yo indique que están en color rojo entonces esta información para México se considera una información confidencial por lo mismo porque no queremos generar psicosis en México pero estamos trabajando en vez de generar psicosis estamos trabajando en cómo resolvemos qué es lo que yo voy a hacer con el gobierno como ingeniero civil y eso llega al tercer punto qué es lo que hacemos qué estamos haciendo en México o sea ya aprendimos que en México hacia dónde va la nueva tendencia ya sabemos que que en México colapsaron las estructuras Caragua cómo es posible que en México con tantos años de experiencia y tan buenos estructuras nos sigan con las estructuras qué es lo que estamos haciendo actualmente en México ah bueno miren en México de entrada tenemos un problema muy grande al igual que en El Salvador ustedes están igual que nosotros así que yo quiero también que ustedes ahora un día voy a invitar al ingeniero Francisco Antonio Gómez a que dé una ponencia ahora a mi universidad en México y que él nos platique qué está haciendo El Salvador porque miren El Salvador y México pueden observar este mapa el mapa de aquí es el cinturón de fuego este cinturón que nos indica dónde está el mayor movimiento sísmico en todo el mundo el problema es de que para el caso de México que es el segundo mapita que ustedes ven aquí en la parte de en medio en México convergen cinco placas tectónicas vuelvo a repetir convergen cinco placas tectónicas o sea que tenemos un gran problema tenemos una zona altamente sísmica pero esto se incrementa porque aquí el mapa que ustedes pueden observar en la parte de abajo este es un estado de nosotros se llama el estado de Guerrero y hay una playa aquí muy famosa que se llama Acapulco creo que la mayoría conoce de México por lo menos de que saben que son las zonas turísticas más más famosas aquí lo que nuestros ingenieros en geofísica nuestros sismólogos han determinado es de que no ha temblado durante en una gran cantidad de tiempo y esto lo que significa es que durante más o menos cada 100 años en promedio se va rompiendo la corteza terrestre sin embargo aquí en esta parte que se llama brecha sica que se puede observar ahí está la brecha no ha temblado en más de 100 años no quiero decir que cada 100 años vuelva a temblar nadie sabe cada cuándo nada más que los sismólogos tienen aproximadamente un promedio de que es lo que van haciendo entonces en México los estudios es que hemos determinado que esperamos un sismo de magnitud aproximadamente de 8.6 según el Instituto de Geofísica de la UNAM entonces es algo verdaderamente fuerte que en México sí estamos este pues preocupados porque sabemos que va a venir un sismo de gran magnitud y de por sí ya habíamos tenido escuelas clasadas pues qué es lo que estamos haciendo en México las escuelas en México no nada más sirven para asistir en clases sino que también las utilizamos como albergues como centros de acopio en 2017 utilizamos escuelas para que ahí se quedaran como albergues y se colocaron en regaderas llegó el Ejero ahí movían toda la parte de despensas y alimentación para abastecer a la población si esa escuela colapsa pues entonces tenemos un gran problema y aunque no lo crean en México colapsaron 985 hospitales y el problema es que resulta que cuando colapsa un hospital como después de un sismo llevas a las personas heridas pues a dónde la llevas y el hospital ya colapsó y ya nos pasó en México ya no queremos que nos vuelva a pasar esta parte en México es lo que hicimos nosotros en México esta parte es muy importante tenemos un reglamento de construcciones y este reglamento ya lleva varias modificaciones la general fue en 2017 pero ya llevamos dos BIS entonces lo que hicimos es de que de entrada tanto los hospitales como las escuelas ya pertenecen un grupo B pero ahorita se dividió un grupo A1 y 2 y qué significa para esto para ustedes como ingenieros civiles o arquitectos es que todo lo que sea modificación que pertenezca a gran importancia entonces se van a incrementar los factores de carga es decir que para en el caso de las escuelas los hospitales aquí en México le vamos a incrementar el 50% más del valor para la carga muerta y el 70% más del valor de la carga viva y no nada más eso para cuando hagamos el diseño sísmico vamos a aumentar el 30% más de la ordenada espectral entonces con eso es con lo que nosotros vamos a tratar de garantizar que ya no haya colapsos no nada más de escuelas sino también de hospitales y estructuras que pertenecen al grupo A qué combinaciones yo como estructurista ya estoy hablando como estructurista qué combinaciones utilizamos aquí en México para desarrollar el análisis miren estas son las que ustedes pueden observar para el grupo B esta es la combinación de la carga gravitacional tenemos el 1.3 de la carga muerta más 1.5 de la carga viva máxima y en el caso del grupo A que pertenecen a las escuelas tenemos el 1.5 de la carga muerta y el 1.7 de la carga viva máxima y aún así no crean que nada más fueron las únicas modificaciones que se hicieron para este después de este sismo del 2017 lo que nosotros realizamos fue un incremento en el valor de las cargas vivas unitarias estas que pueden observar en esta tabla ustedes en el Salvador también tienen que tener estas tablas todos los países las tienen yo desconozco cuánto tienen pero ya lo pueden observar y lo pueden tener como referencia miren por ejemplo yo puedo tener hasta 450 kilogramos en un solo metro para la parte del diseño de un estadio de un aula bueno en el caso de las aulas tenemos 250 y vamos tomándolo se modificaron porque anteriormente eran más bajos lo que estamos haciendo es que le colocamos mayor valor porque en el sismo del 2017 no nos cayó en escuelas sino en departamentos lo que pudimos observar en los departamentos aquí en México es de que cuando se hicieron las investigaciones y los peritajes se observó que la carga viva había sobrepasado el valor de diseño es decir que nosotros contábamos en esos reglamentos anteriores un valor de no sé un ejemplo de 200 kilogramos por metro cuadrado en un departamento y lo pudieron observar en el 2017 es que las personas acumulaban demasiadas cosas en esos departamentos y nosotros lo que hicimos es que incrementamos el valor de la carga porque nos dimos cuenta que estas personas cambian el uso por ejemplo pueden ellos tener un departamento o pueden tener una casa y cuando ves por cuestiones económicas o de colocar un negocio ya ves que ya lo convirtieron en una escuela que ya lo convirtieron en una tiendita que ya lo colocaron en un gimnasio y no lo mismo un departamento que a la mera hora estaba diseñando para una vida que ahora un departamento que ya estás utilizando completamente para colocarlo en un gimnasio la carga viva es completamente diferente lo que aprendimos nosotros aquí en México es de que incrementamos estos valores que ustedes ahí pueden verlo y que estas presentaciones se las vamos a pasar lo pueden ver y lo pueden comparar como lo está haciendo El Salvador entonces en México ya hicimos la modificación de las cargas vivas las incrementamos y los factores otra cosa para la construcción de nuestro espectro de diseño hicimos un nuevo programa este nuevo programa es el que ustedes pueden observar aquí anteriormente utilizamos el mapa que pueden ver en la izquierda entonces yo decía bueno según la ubicación de esta edificación se encuentra entre color naranja y verde y entonces yo empezaba a ver y me lo empezaba a imaginar y hacía para que ya no haya errores de cómo construir un espectro de diseño lo que tenemos es que es este programa y este programa lo podemos colocar tanto en la dirección por coordenadas o le podemos elegir la colonia y la alcaldía y nos va dando exactamente la ubicación de donde se encuentra el precio y lo que nos va a dar es que aquí tenemos ya las variables nosotros colocamos las variables anteriormente nosotros construíamos el diseño el espectro teníamos unas fórmulas que tú programabas en Excel o en MATLAB o en MATCAT y entonces tú ibas haciendo tu espectro de diseño lo que se dieron cuenta es de que jugarle mucho a la ingeniería como que bien complica el diseño sísmico y eso es muy importante yo lo veo en mis clases quererse hacer muy buen profesor de estructuras apantallando a los muchachos eso no garantiza que los muchachos ni aprendan bien ni sepan lo que están haciendo y ni sepan resolver una cosa en la vida real lo que pasó fue esto con un espectro o sea todo el mundo quería decir yo ya sé hacer un espectro de diseño porque copié las fórmulas del reglamento y mírenme sí pero lo que sé es que también las personas se equivocaban entonces lo que hicieron en México es que dijeron alto a ver ya para que no empecemos a generar mayor incertidumbre porque entre mayor convocación haya por parte de los ingenieros más incertidumbre para el diseño y en México ya lo estamos tratando ya estamos tratando de que no haya incertidumbre en ese sentido de las cosas importantes que estamos muy rígidos y muy duros es en las en las condiciones de regularidad en México consideramos las condiciones de regularidad fuertemente para que no exista mayor momento torcionante ustedes como ingenieros civiles y arquitectos lo que ya saben es de que entre mayor tenga irregularidad una edificación entonces mayor va a ser el momento torcionante este momento torcionante lo que va a hacer es que va a dañar las columnas no se trata de decir es que a mí no me gusta esta figura o a mí no me gusta la otra o es una caja cuadrada sino lo que queremos es exactamente reducir el riesgo ante los sismos es por eso que en México que estamos trabajando para exactamente evitar las condiciones de regularidad pues no se cumplan queremos que todas nuestras edificaciones sean completamente seguras y el aspecto de arquitectura que ellos buscan un pizzer que buscan una forma un poco más llamativa regular les platico que aquí en México lo estamos resolviendo hacemos figuras regulares pero las forramos como irregulares es decir todo lo de afuera lo que el arquitecto nos lo pide lo hacemos pero que sea como que un poco independiente a ese diseño sísmico el diseño sísmico si está regular y ya fuera de la fachada tenemos un poquito más al gusto del arquitecto pero que no repercute en las condiciones de regularidad ¿cuáles son las combinaciones de sismo que nosotros utilizamos aquí en México? tenemos 32 combinaciones sísmicas aquí en México estas combinaciones para nosotros no es vuelta de hoja para muchos ingenieros civiles estructuristas diseñan con ocho combinaciones y es incorrecto muchachos se los platico no podemos diseñar con ocho combinaciones porque nuestro reglamento de construcciones en México mencionan que debe tener dos excentricidades una positiva y una negativa entonces aunque yo diga que la caja es cuadrada es mentira porque si yo le considero una positiva y una negativa genero diferentes elementos mecánicos y nuestro reglamento dice que debemos de buscar con estas dos excentricidades las combinaciones más desfavorables que generan los elementos mecánicos más desfavorables y bueno ¿cuáles son las combinaciones? estas son curiosamente los profesores no sé por qué no les cuesta compartir las combinaciones pero yo en mis clases se las enseño a mis muchachos para lo mismo para que evitemos errores entonces lo que nosotros necesitamos es de que estamos ya considerando 42 combinaciones de sismo y ustedes las pueden ver las van a ver esas diapositivas y en sus clases de estructuras tanto los arquitectos como los ingenieros civiles que me están escuchando me gustaría mucho que tuvieran este debate de esta práctica con todos los profesores ahí en las materias que van tomando ustedes en la universidad ¿qué es lo que hemos hecho en México? porque como ya les mencioné se nos han colapsado todavía escuelas y hospitales y edificios no lo podemos creer pero sí nos ha pasado esto hace 2017 entonces nosotros aquí la máxima figura que se llama un director responsable de obra pero el director responsable de obra no sabe todo entonces él lo que tiene es que tiene a tres compañeros que le van a ayudar esos tres compañeros se llaman corresponsables y aquí en México tenemos el corresponsable en seguridad estructural el corresponsable en desarrollo urbano y arquitectónico y en instalaciones el corresponsable en diseño estructural va a ser un ingeniero civil el corresponsable en diseño urbano y arquitectónico va a ser arquitecto y el corresponsable en instalaciones va a ser un ingeniero mecánico o un ingeniero electromecánico porque cada quien va a tener su especialidad y entre los cuatro van a revisar los proyectos quiero aclarar que un director responsable de obra no es el proyectista no es el que elabora los proyectos un director responsable de obra es una persona que se va a dedicar a verificar que cumpla con las leyes y con los reglamentos pero que es lo que hicimos en 2017 nada más tenemos ahora lo que nosotros tenemos es que tenemos corresponsables y estos corresponsables los dividimos en seguridad estructural en nivel 1 y nivel 2 el nivel 1 es para ingenieros civiles que tengan de 5 a 14 años de experiencia y entonces ellos van a firmar por así decirlo proyectos pequeños pero los ingenieros civiles que tengan de 15 años para arriba de experiencia entonces ellos van a pertenecer al nivel 2 y entonces aquí como que ya el reglamento está dividiendo dice bueno un proyecto demasiado grande demasiado complejo entonces manda a llamar a los que pertenezcan al nivel 2 o sea a los que tienen más de 15 años de experiencia y si es algo pequeño no tienen la experiencia entonces los ingenieros civiles que tienen entre 5 a 14 años y también otra parte importante que nosotros hicimos aquí en México es de que se crearon las figuras como los especialistas en 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 las áreas por ejemplo tenemos especialistas en ingeniería estructural tenemos especialistas en geotecnia y tenemos especialistas en peligro sísmico o sea tenemos más personas que van a realizar un proyecto estructural para que ya no colapse el especialista en ingeniería estructural es una persona que se dedica a la academia debe tener un posgrado debe ser especialista o maestro o doctor en estructuras solamente ellos y los especialistas en ingeniería geotécnica deben ser las personas que tienen especialidad en maestría y doctorado en geotecnia y los que son al peligro sísmico no son ingibiles son ingenieros geofísicos porque los especialistas en el suelo no es ingeniero en geotecnia no son ingenieros que tienen una maestría en geotecnia es que nada más es una capita superficial que se llaman cimentaciones esa capita es muy pequeña pero en realidad los que tienen toda esta parte sísmica son los ingenieros en geofísica entonces lo que hicimos en México es de que se tienen tres especialistas y por lo regular estos especialistas se están dedicando al ámbito aquí tratamos de unir la academia con la vida profesional porque no sé si a ustedes les ha pasado pero hay personas que pueden tener especialidad en maestría doctorado pero nunca han trabajado en su vida o no han tenido ese acercamiento con la participación de comités o nunca han calculado algo no en este caso México lo que hacen es decir a ver espérense si tú estudiaste una maestría y un doctorado ven y participa con nosotros y todo lo que hayas investigado y desarrollado en tu universidad vamos a llevarlo y vamos a implementarlo a cabo y esas son las cosas muy interesantes que están pasando en México unir tanto la experiencia de ingenieros como ingenieros grandes y también unir la parte del ámbito académico aquí en México que más hicimos aparte de las modificaciones y si no hubo nuevas políticas públicas que es una política pública y a lo que son las leyes y reglamentos entonces tenemos meyes para que aquí tenemos un nuevo instituto que se llama Instituto para la Seguridad de las Construcciones y este se dedica a revisar tanto construcciones existentes como construcciones que van a venir nuevas con gran envergadura en México en México tenemos el mundo el peor de todo el mundo y entonces lo que hace este instituto es que comienza a revisar estos proyectos para que ya no haya más colapsos aquí en México ¿qué más tenemos nosotros? tenemos una nueva ley de infraestructura educativa como les comenté infraestructura educativa es escuela en México tenemos una nueva ley para la construcción de escuelas tenemos un reglamento de construcción de escuelas y define cuánto se le va a dar de mantenimiento y quién va a construir las escuelas tenemos una nueva norma técnica que salió a partir del 2017 y esta nueva norma de cómo es que se van a revisar las escuelas por sísmica porque ya sabemos que hay muchas construcciones ya edificadas pero ¿qué pasa cuando viene un sismo y no colapsó? La pregunta es si en qué estado o qué situación se encuentra la edificación o sea ¿puede ser habitable o no puede ser habitable? genera un riesgo y si sí ¿qué tipo de riesgo genera? Como en México no sabíamos cómo revisar esto no había una una normatividad dedicada ya existe esta parte de las normas para la rehabilitación sísmica de de edificaciones dañadas por sismo tenemos también un instituto que se dedica a la a la verificación de construcción de escuelas y hace varias normas también nosotros lo que hicimos esta 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 parte interesante de que certificamos escuelas miren ya les platiqué todo lo de la gestión de riesgo ya les platiqué eso de que pues puede ser escuelas que colapsen pero ahora la pregunta es ustedes me van a decir bueno ¿cómo sabe si la escuela sí se encuentra en buen estado? ¿cómo sabe si la escuela no va a colapsar? ¿cómo sabe si sí cumple las características y cumple lo que marca la ley y los reglamentos y las normas nosotros lo que hicimos es de que realizamos un programa que se llama programa federal de certificación de escuelas y entonces comenzamos nosotros a revisar las escuelas esta parte está muy padre para los arquitectos que me están escuchando porque se revisa completamente la parte arquitectónica de la escuela en realidad tiene la calidad correcta de luces si tiene la iluminación si tiene la ventilación si tiene la orientación si tiene los colores pertinentes si tiene áreas verdes si tiene estacionamiento para bicicletas todo esto es obviamente que es la parte más enfocada de arquitectura se pide que cumpla una escuela porque lo que estaba pasando aquí en México es que teníamos escuelas que cualquier cualquier cosa edificio feo era una escuela entonces ahora lo que queremos es que las escuelas tengan un certificado y este es el programa nacional de certificación donde va incluida la parte de seguridad estructural de entrada pedimos planos de todo tipo planos arquitectónicos estructurales de instalaciones de voz y datos de todo tipo hidráulicas el problema es que no se se desplace pero aquí en México no teníamos planos entonces ahí nos tienes construyendo nos tienes haciendo planos haz build de lo ya construido porque en México no se tenía la cultura de primero que se hiciera con planos y segunda que se guardaran los planos entonces son las cosas que nos estamos pidiendo una de las cosas interesantes que estamos pidiendo también en México para todas las escuelas y que ya no tenemos muertes de niños es de que pedimos un dictamen de instalación de gas un dictamen de verificación de instalación de gas esto es porque hemos tenido escuelas que se han incendiado y bajo el supuesto que marca el peritaje de que fue un corte circuito y miren en México tuvimos ya un caso que ya fallecieron 50 niños pero eran 150 niños adentro de un hospital pueden creer que 150 niños estaban quemados adentro de un hospital y 250 fallecieron 50 niños entonces fue algo verdaderamente muy triste y que es lo que nos corresponde a nosotros como ingenieros civiles o arquitectos pues obviamente ya queremos que esto de resiliencia esto del riesgo se vaya ejecutando y estamos pidiendo certificación para todos los tipos de escuelas para la parte de seguridad estructural lo que se pide para que las escuelas sean certificadas es que se haga un modelo matemático he tenido la fortuna que me han invitado a participar en varios comités para hacer leyes y normas entonces en este comité también tuve la fortuna de participar y yo fui el que solicité que todas las escuelas se realice un modelo matemático mediante que programa no lo sé nadie puede utilizar el que quiera SAP 2000 ITAP STAT PRO este RO el que ustedes quieran pero en México por ley ya por ley federal nosotros pedimos que venga un dictamen una evaluación estructural por medio de un modelo matemático nos habíamos dado cuenta que ingenieros civiles y arquitectos no sabían manejar o no sabían hacer bien los cálculos y nos sorprendió de cómo es que firmaban una una este pues una memoria de cálculos sin realizar a cabo bien los cálculos con el aval de un modelo matemático para obtener en tercera dimensión los momentos torcionantes entonces pues fue lo que estamos pidiendo actualmente queremos que se haga los modelos matemáticos y tenemos una cédula de evaluación posísmica de seguridad tenemos 350 reactivos donde nosotros tenemos una checklist esta checklist lo que vamos a hacer es que durante todo este tiempo vamos a a revisar si la estructura cumple con 10 puntos de los 350 que no cumpla entonces nosotros ya podemos marcar con intermitente la edificación es algo muy muy bueno porque creo que esta checklist también se las podemos compartir a ustedes para que la vayan teniendo y puedan dejar alguna tesis sobre ello ahí en la universidad ya nosotros tenemos estandarizado si si va a cumplir o no cumple con la edificación son de las cosas nuevas que se han hecho en 2017 pedimos que venga con la firma de un director responsable para que él sea el aval en México lo que se tiene son 10 años de responsabilidad del director responsable de obra ingeniero o arquitecto que firme un proyecto tiene 10 años de responsabilidad y en el caso de que suceda alguna tragedia se le va a retirar número uno la cédula número dos se le va a colocar una sanción económica o depende del daño poder asistir a la cárcel estas son de estas nuevas modificaciones que se hicieron en 2017 esto es muy bueno porque evitamos que existan ingenieros civiles firmones y arquitectos esos que nosotros aquí en México les decimos firmones nos damos a las personas que dicen si dame tanto dinero y listo ya te firmo y ya y no no debe de ser así porque por ganar unos pocos centavos en realidad no están realizando bien el proyecto lo que ahora nosotros queremos que fijamos responsabilidad a todos los arquitectos y ingenieros civiles que no hayan realizado el proyecto con respecto al reglamento de construcciones si tienen unas penas muy grandes de otras cosas que hemos incorporado es que nosotros el programa de protección civil obligatorio para todas las escuelas para todas las escuelas deben de tener este programa y de qué trata este programa pues algo que ustedes ya conocen la parte de la conformación de las brigadas de que debe de haber letreros de de rutas de evacuación extintores a cada 15 metros no más de 20 metros un literario de ruta de evacuación son algo fácil y aburrido y ustedes decir oigan ingeniero pues está muy bien pues eso como que ya lo sabemos sí pero qué se creen yo les pregunto de su universidad de su casa del museo de la plaza donde van de dónde al mercado todos los lados donde van cuenta con todo porque si no cuenta para México el reglamento de construcciones dice que es obligación del ingeniero civil y del arquitecto que lo realice entonces ahí ustedes deben de comenzar a empapar a meterse todo esto porque pues ya para nosotros es obligatorio que sepamos esta parte de protección civil las cosas interesantes es que debemos de tener un sistema de alertamiento sísmico este tema lo que indica es que aproximadamente 40 segundos en que llega la onda sísmica a la ciudad de México tenemos 40 segundos para evacuarlo y miren les voy a explicar un edificio que tiene niveles más o menos tarda 10 segundos por bajar de cada uno de los niveles estos si tengo yo cuatro niveles voy a tardar aproximadamente si va 40 y tantos para bajar el edificio salir corriendo y colocarme en mi punto de reunión ¿qué pasa si yo tengo cinco niveles seis niveles ocho niveles tengo un edificio de 50 niveles ¿creen ustedes que voy a evacuar el edificio? la respuesta es que no y este fenómeno tiene que ver con las estructuras miren si comienza a temblar las personas corren lo que van a hacer es que van a mover la edificación al mover este edificio lo que generan es que cambian el periodo de la estructura entonces cambiar el periodo con la estructura si viene y coincide con el periodo del sismo del suelo lo que hacen es que colapia la edificación por eso es de que nosotros como ingenieros estructuristas debemos el fenómeno de resonancia esto se los dejo para que lo platicen todos ustedes con sus profesores de ingeniería sísmica y estructural de cómo se asustará este fenómeno de resonancia y cuál es la importancia de que no evacúen arriba de cuatro niveles ¿qué haríamos en México? entonces ¿qué pasaría si vi el sismo? porque estamos en el sismo con una magnitud de 8.6 lo que tenemos pensado es que en primera ya tenemos un plan hemos trabajado con un tema plan sismo y estamos trabajando fuertemente con lo de protección civil como sabemos que no podemos poder salvar todas las cosas lo que es importante es que las personas se salvan a sí mismas entonces la parte es de que modificamos la ley y por ley se debe haber aquí en México simulacros al año mínimo ya sea escuelas ya sea lo que sea pueden estar conformadas esas brigadas ya son ustedes pero hay algo muy interesante esas brigadas que ustedes ahí pueden haber visto dicen pues sí ya sabemos que es lo de protección civil pero no espérenme nosotros en México tenemos una brigada y esta es importante para ustedes como estudiantes de ingeniería civil y arquitectura en 2017 pueden observar una persona con unos chinos o careles o no sé cómo le llaman en Salvador es el doctor David Ortiz que les va en dos tres días ya en su universidad bueno nos dimos a la tarea a hacer evaluaciones posísmicas y lo que hicimos es que agarramos a los muchachos estudiantes de ingeniería civil y fueron los que nos acompañaron esos muchachos nos ayudaron a hacer evaluaciones posísmicas mediante una nueva brigada la nueva brigada nosotros pusimos una brigada de evaluación posísmica universitaria y fue algo innovador porque no existía en total hasta apenas en 2017 comenzamos a trabajar con esto las cosas que hemos estado con las universidades en todos los países que también gustan es de que cómo estamos capacitando a las universidades para evaluaciones públicas aquí está su servidor quiero platicar que estos muchachos son alumnos del Tecnológico Nacional de México y comparto varias estructuras y me siento muy orgulloso porque sí es importante mencionar que incluso les dieron sus vidas vamos a ver esas edificaciones que yo era más de a Dios que a cara como que eso ya lo veo muy seguro los muchachos están estudiando los últimos meses y estuvieron haciendo evaluaciones sísmicas con nosotros sin embargo no nos cuenta que yo y el otro profesor si habíamos dado clases pero no habíamos dado clases de cómo revisar estructuras o sea hemos dado clases de cómo diseñar por momento flexionante por cortante que los excesivos que la serie que la cuantía por el estilo nunca habíamos dado un punto de cómo se hacían los daños estructurales entonces teníamos los muchachos que tenían no nada más porque hubo muchas universidades que comenzamos a dar clases allá y había muchos arquitectos porque el problema es que ellos podían ver estos daños estructurales pero no sabían de qué trataban no sabían si era importante por momento flexionante por ejemplo parecía pero no es igual un daño es cortante y otro daño es por momento flexionante es negativo son cosas completamente diferentes y si el muchacho puede identificar ese tipo de daños lo que puede decir es que puede dar un mal veredicto y dar un mal veredicto nos genera problemas por ejemplo si yo llego y digo oye la edificación se encuentra en buen estado porque pues no le tengo en consideración esas fisuras esas grites que yo estoy observando y llega a otro ingeniero y dice otra cosa con lo contrario pues imagínense cómo quedamos nosotros ante el cliente o ante las personas que están esperando que les demos un dictamen un dictamen no 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 viene el agua que es una evaluación posísmica pero sí necesitan saber ellos si regresan o no regresan al hospital o a la escuela y saber identificar por ejemplo las imágenes que están ustedes observando si el daño del muro fue por cortante fue por momento flexionante o fue por desprendimiento de las uniones es algo que es completamente interesante que no todo el mundo lo sabe hacer entonces estamos preparando a estas personas para que ya no tengamos este tipo de problemas aquí les muestro unas imágenes que es parte del curso que hemos dado el profesor David Ortiz su servidor cómo es cuando falla una columna por cortante por adherencia por flexión por compresión y bueno nos hemos dado a la tarea de bajando y estar capacitando nosotros en México lo que hicimos a partir del 2017 es de que tenemos una primera brigada interuniversitaria que está lista para actuar en este sismo que nosotros no sabemos cuándo va a llegar pero cuando llegue ya tenemos los muchachos que van a estar ahí si bien es cierto que ellos no pueden firmar como ingenieros que nos van a ayudar a nosotros como ingenieros tenemos organizada una pirámide primero van a ser los que son directores responsables de obra los que tienen posgrados en ingeniería estructural y posteriormente ya van a ir entrando ingenieros que tienen con relativamente pocos años de haber sido egresados y hasta abajo vendrán todos estudiantes no podemos dejar a los estudiantes porque están de acuerdo conmigo que tienen que ir ellos aprendiendo si bien es cierto que ellos no van a firmar la cédula por lo menos es una muy buena práctica en la vida real que pueden ir aprendiendo cuando ellos ya sean grandes ya sepan cómo se hace una evaluación ¿cómo se realiza esta evaluación posísmica? es relativamente fácil porque hay un formato pero en realidad es difícil porque si no te has capacitado y no sabes identificar los daños estructurales entonces ¿de qué es que esté este formato? para el caso de México nosotros tenemos no nada más este formato tenemos diferentes pero es el formato de escena red en la ciudad de México tenemos una cédula de inspección posísmica rápida que es de parte de nuestro Instituto de Seguridad de las Construcciones y tenemos también una cédula que la utilizamos con una empresa a nivel internacional con Estados Unidos para Ecuador nosotros ofertamos este curso de evaluación posísmica y cuando estamos hablando de otros países internacionales y estandarizamos esto nosotros el profesor David y yo enseñamos la ATC-20 entonces esta ATC-20 viene en inglés deben saber un poquito inglés inglés técnico no es necesario que sepan así como que la conversación en inglés sin embargo si tenemos que usar estas cédulas y para toda América Latina aplica la ATC-20 para el caso de México nosotros en particular para que ya no colapsen escuelas tenemos un formato solamente que se dedica a la revisión de planteles solamente nos dedicamos a la revisión de planteles y no nada más de planteles tenemos un formato especial para hospitales en México tenemos dos prioridades escuelas y hospitales escuelas y hospitales su servidor mi línea de investigación es revisar escuelas y que no colapsen escuelas ese es mi trabajo hay otros colegas que yo tengo que se dedican a hospitales y tienen un programa que se llama programa hospital seguro y cosas por el estilo yo mi línea de investigación me dedico a escuelas y entonces les digo que tenemos un mato solamente para revisar escuelas después del sismo y también en el instituto de ingeniería de la UNAM lo que se dedicó fue la guía técnica para rehabilitación sísmica de edificios escolares en la ciudad de México para pronto es un manual de que si tú encuentras el tipo de daño con tal fisura entonces lo reparas con tal cosa si tiene tal grieta entonces propones esta cosa si tiene tal la losa entonces lo repares de esta forma esto lo estamos haciendo porque anteriormente solamente los ingenieros grandes con mayor experiencia lo llevaban a cabo pero pues es que ellos luego no querían compartir este manual como tal de rehabilitación lo que hicimos es que ya queremos que todo el mundo tenga el mismo conocimiento y estandarice y entonces tenemos este manual que actualmente estamos difundiendo entre todas las constructoras que se dedican a hacer este tipo de proyectos de rehabilitación para que estandaricemos y utilicemos todas las mismas técnicas de las cosas también interesantes ahí déjame de las cosas interesantes que nosotros hicimos aquí en esta brigada es de que tenemos ya formatos para evaluar tenemos ya a muchachos que estamos preparando tenemos ya a ingenieros civiles que estamos preparando y les dimos de paso un curso de primeros auxilios no estamos diciendo que nuestra brigada sean socorristas porque no lo son nosotros no somos socorristas pero lo que queremos es de que los muchachos sepan un poquito de primeros auxilios porque cuando hemos ido a visitar después del sismo a las edificaciones las personas se encuentran muy alteradas o las personas se encuentran con algún accidente o como lo que nos pasó nosotros en el sismo en el 2017 cuando llegamos a la edificación había niños adentro todavía estaban los niños adentro y pues tenías que hacerlo rápido tenías que actuar no podías pararte diciendo pues aquí voy a esperarme hasta que lleguen los rescatistas y ahora sí que lleguen sacando a todos voy a revisar la estructura en qué estado quedó entonces dimos un curso nosotros para los muchachos de ingeniería civil aquí en nuestro tecnológico donde los capacitamos y les dimos cursos de primeros auxilios aclaro no somos una brigada de búsqueda de rescate pero lo dimos de manera de que también ellos se sepan ¿qué hace falta por hacer en México? porque hemos tenido muchas experiencias y nos hemos equivocado mucho estamos trabajando hicimos nuevas leyes hicimos nuevos reglamentos queremos que ya no haya niños colapsados entonces ¿qué es lo que estamos así hace falta por hacer? pues miren tenemos una red nacional de evaluadores esta red nacional de evaluadores lo que estamos trabajando es de que juntamos a todos los ingenieros civiles y arquitectos y entonces tenemos una base de datos ya tenemos un protocolo de cómo es que van a actuar después de un tenemos más o menos estandarizado en qué tiempo van a poder llegar los ingenieros civiles y los arquitectos y cuánto van a ir abarcando tenemos ya categorizados exactamente los niveles de experiencia como les comenté los que se quedan más altos son los que son directores responsables de obra los que tienen doctorado maestría y especialidad los que tienen un posgrado en seguridad estructural bueno, en estructuras son los que van a entrar en la parte de arriba luego serán los ingenieros que tienen de cero a diez años terminado la carrera de ingeniería civil o arquitectura y por abajo serán los alumnos que son parte también de lo que tenemos ya tenemos estandarizado todo este tipo de información nosotros ya tenemos preparadas las brigadas nosotros su servidor con Estados Unidos de Norte América tomé un curso en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural y una empresa japonés del doctor Miyamoto que es japonés y que él estuvo con nosotros compartiendo este curso preparó una brigada para México esta brigada en México lo que hace es que somos una elite de cómo podemos hacer evaluaciones detalladas sísmica y actualmente con la UNAM estamos impartiendo varios cursos este curso lo está replicando también la UNAM tu compite gratis en la página que les voy a dejar al final pueden ahí buscar esos datos y también buscamos acreditaciones estas acreditaciones ustedes pueden ver la credencial esas acreditaciones son del gobierno donde dice bueno él es ingeniero civil el número de salud latal pero aparte está acreditado como evaluador de daños porque tenemos problemas no es lo mismo que ustedes estudien una maestría en ingeniería no sé hidráulica en geotecnia en ambiental no estoy menoscabando ninguna de estas áreas pero estarán de acuerdo conmigo que no es lo mismo que vaya una persona que tiene maestría en estructuras una persona que tiene maestría en hidráulica o sea si los dos son muy buenos pero el que va a ser más especializado obviamente que va a ser de estructuras porque esto que estamos haciendo de evaluación es de estructuras entonces lo que queremos es como que ir separando a la gente y ir diciendo a ver los que sean especialistas en estructuras se vienen en este grupo y los que sean especialistas en geotecnia en otro grupo en hidráulica en otro grupo en construcción en otro grupo todas son igual de importantes solamente que para el caso de nosotros las que nos interesan son las de las de estructuras hemos trabajado en México con el Colegio de Ingenieros Civiles de México indudablemente indudablemente universidad que no trabaje con su Colegio de Ingenieros Civiles y con el gobierno está completamente fuera lo que nosotros estamos haciendo es que estamos trabajando teniendo varios comités de infraestructura del agua de proyectos de resiliencia voy a cambiar la otra y no más de resiliencia tenemos un nuevo comité que se llama Comité de Seguridad Estructural que es el que pueden observar en la parte de abajo en la página anterior tenemos ya un comité de resiliencia que a ustedes ya les platiqué al término digo perdón al inicio cuando aplicamos les dije que era resiliencia por eso porque les platiqué porque si no te puedo estar hablando con términos muy técnicos y nadie me entiende entonces ya saben que es resiliencia y ahora tenemos incluso el comité de seguridad estructural y todos trabajamos pueden observar en las fotografías que los ingenieros son relativamente un poco grandes de edad lo que le estamos haciendo es de que queremos nosotros buscar esta parte de decir bueno ¿cómo podemos ayudar a los ingenieros civiles y a nuestro gobierno con este comité de ingenieros para que puedan emitir algunas recomendaciones y obviamente los ingenieros son ya un poquito más grandes de edad y estos ingenieros que son más grandes de edad estamos completamente seguros que con su experiencia nos van a ir aportando más cosas ¿qué es lo que hace falta estar nada más en México y en América Latina? yo les pregunto a América Latina y a todos los países que he estado ahorita recorriendo que me están dando la oportunidad de platicarles esto ¿cuántos de ustedes ingenieros civiles y arquitectos tienen identificados las condiciones de las escuelas a las que van? ¿cuántos de ustedes tienen identificadas cuántas escuelas pueden colapsar? ¿cuántos de ustedes tienen identificado exactamente que las nuevas construcciones si cumplan con cuidar el medio ambiente? ¿cuántos de ustedes tienen identificados no lo sé que usen energía renovable los muchachos de arquitectura también los de ingeniería civil tenemos que entrar en esa parte del cuidado del medio ambiente no somos estructuristas entonces ¿qué es lo que nosotros necesitamos? necesitamos unirnos como América Latina y comenzar a compartir los conocimientos pero necesito que ustedes también me ayuden ustedes como El Salvador necesito que ustedes comiencen a difundir este tipo de información este tipo de leyes y qué es lo que se está haciendo en otros países pero también qué es lo que ustedes están haciendo miren de entrada necesitamos tener más cursos y congresos gustosamente el día que ustedes me inviten yo puedo ir y puedo darles perdón un curso de evaluación y no nada más invítenme a mí invítenme a otros países porque tenemos que ya unirnos y tenemos que tener el personal calificado certificado como se los mencioné tenemos que generar nosotros universidades certificaciones una cosa es que ustedes pueden ejercer la carrera como ingeniero civil y otra cosa es que estén certificados como peritos en seguridad estructural o como evaluadores de daños debemos realizar ciencia mediante investigación yo soy de los críticos y eso no me va muy bien en los congresos o a otros países de que le critico a los investigadores y les comento oigan pues está muy bien toda la investigación que se están haciendo pero nada más se están diagnosticando o sea nada más me están diciendo encontramos este 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 cómo les digo esta esta situación o sea encontramos que existen 20 escuelas que pueden colapsar y ya con eso terminé mi tesis de doctorado pues sí está muy bien pero o sea ya diagnosticaste pero la siguiente fase es cómo lo vas a hacer para resolver el problema y nosotros lo que estamos trabajando si hiciste una muy buena investigación implementa un buen programa para reducir esos riesgos o para implementar una nueva tecnología por ejemplo los que estudian una maestría en geotecnia ¿por qué no nos ayudan a hacer más desarrollo en esta parte de interacción solo estructural y comenzamos a trabajar más con los aisladores sísmicos? ¿por qué no se ponen ustedes como salvador a construir aisladores sísmicos? ¿por qué no los hacen? ¿por qué no desarrollan su propio software? ¿por qué no desarrollan su propia metodología BIM? porque lo que yo pienso que nos está dando a nosotros como países latinoamericanos es que no estamos generando ni ciencia ni tecnología estamos nada más agarrando lo que viene de afuera pero si es cierto lo tenemos que agarrar porque tenemos que estar inmersos en el estado del arte ¿pero por qué nosotros no comenzamos a generar? está habiendo un caso muy bueno de Colombia y de Perú que ya están haciendo algunas investigaciones pero miren por citar un ejemplo de éxito Chile la Universidad Católica de Chile comenzó a fabricar sus propios aisladores y entonces son nuevos paradigmas y nosotros en México sí tenemos sí fabrican aquí en México aisladores pero no se han unido ni las universidades ni ingenieros civiles se fabrican aquí pero por tecnología de otros países y la pregunta es ¿y por qué América Latina no desarrolla nueva ciencia nueva investigación nuevo software nuevas aplicaciones para móviles ¿por qué cuando venga un chismo en El Salvador ¿por qué no tienen ustedes ya estandarizado este formato de evaluación posísmica? de tal manera que tú te metas y con las coordenadas de Google Maps de inmediato te ubique y te puede ir siguiendo y tú digas esta edificación se encuentra en un estado verde, amarillo y rojo ¿por qué? porque ya tengo precargada la cédula solamente le estoy dando clic, 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 clic eso creo que lo pudieran hacer entonces estoy completamente seguro que toda América Latina va a ir trabajando y va a ir desarrollando eso es un poquito lo que les mencioné un seminario para Ecuador que fue de evaluación posísmica no estoy vendiendo nada claro no estamos vendiendo nada de hecho no cobramos el profesor David y yo no cobramos ni un peso para dar este curso o sea este curso este seminario lo damos completamente gratis es gratis para toda América Latina lo único que sí es que pues oye obviamente nos colocan el avión y los viáticos para hospedarnos allá donde ustedes nos digan pero lo estamos haciendo completamente gratis y es de nuestra parte lo que nosotros estamos buscando para cómo podemos ayudar y trabajar conjuntamente con América Latina ah bueno pues ya les platiqué a grandes grados esto es la gestión de riesgo nada más me dediqué yo a diagnosticar ya encontré tantas escuelas miren ingenieros llevo 10 años trabajando en esto no ha sido nada fácil encontrar los paradigmas arquitectónicos encontrar exactamente cuántas escuelas son meterse en unos problemas ¿saben ustedes? ¿tienen idea de los problemas que yo me he metido en México con decir que estas puede colapsar? o sea alguien de ustedes es ya ingeniero civil que después de un sismo vaya a revisar y vaya a firmar una edificación créanme que la garganta se te cierra créanme que te haces chiquito y si te da miedo te da miedo y eso que tienen los conocimientos científicos pero te da muchísimo miedo entonces hasta que ustedes no lo vean quizás no me van a comprender mucho de este resultado pero de nada serviría que yo dijera bueno ya diagnostiqué que tengo cientos de escuelas para colapsar y eso que o sea está muy bien ya les identificaste pero ahora ¿qué vas a hacer para que no colapsen? es por eso que me di la tarea de estudiar la maestría en políticas y doctorado en políticas públicas porque ahora estoy tratando de cambiar y no nada más eso estamos tratando de compartir esta información en América Latina y estoy completamente a sus órdenes están mis datos de contacto ahí está mi correo electrónico mi whatsapp está mi linkedin me han enviado invitación por facebook que por facebook tengo estas dos páginas que es la empresa que su servidor tiene que se dedica a revisar escuelas somos la única empresa en América Latina que está certificada para revisar escuelas en toda la República Mexicana y tenemos una página que es de director responsable de obra porque su servidor es director responsable de obra aquí en México y este me gustaría que les gustó que les agradó le dieran a esta página me gusta insisto no estamos vendiendo nada todo lo que hacemos son completamente gratis tratamos de difundir todo lo que es ingeniería civil y arquitectura subimos los manuales para acción posísmica subimos ponencias subimos cursos damos cursos todo gratis nada más lo único que yo les pido es que si les gustó le den me gusta a estas dos páginas y si gustan seguirme está mi está mi linkedin y pues bueno voy a dar la siguiente diapositiva creo que aquí están agradezco mucho al ingeniero a todos bueno creo que me lo van a decir y pues bueno de mi parte es todo y quiero mandarles un agradecimiento un abrazo a todos recuerde que somos hermanos un abrazo fraterno mis queridos hermanos es fácil lo que estoy haciendo esto de tratar de difundir la ciencia la tecnología el conocimiento a América Latina no ha sido fácil gracias a El Salvador que me ha dado la oportunidad de escucharme ya llevamos varios países agradezco a todos los países que me están dando la oportunidad pero miren fuera de mi investigación sé que a todos no a todo el mundo le va a gustar ingeniería estructural o gestión de riesgos el mensaje que les quiero compartir es de que nos unamos como hermanos que comencemos a desarrollar si alguien tiene algo innovador si alguien desarrolló algo mándenme un mensaje ahí ya tienen mis datos de contactos los conectamos ahora con una universidad en México y ustedes ahora dénse una ponencia o vénganse a dar un curso para acá no todo tiene que ser de México para ustedes en este caso fue lo que estamos haciendo en México pero estoy completamente seguro que El Salvador tiene cosas muy buenas que está haciendo que puede replicar no nada más para México sino para toda América Latina de mi parte cuento y un fuerte abrazo a todos muchas gracias muchas gracias doctor excelente ponencia sin duda alguna considero que es una investigación muy amplia y una gran iniciativa de su parte desarrollar esta investigación muy importante para México quiero pasar quiero pasar a la parte de preguntas por acá nuestros estudiantes tienen ciertas inquietudes con relación a su temática por la cual voy a puntualizar con algunas preguntas y espero que usted nos dé respuesta a cada una de ellas por ejemplo el estudiante Oscar Armando Guevara Álvarez me me hacía así la pregunta por acá ¿qué garantiza el diseño por resiliencia a la economía de un país respecto a los desastres naturales? Sí muy buena pregunta garantiza que no no se pare la ciudad que el diseño por resiliencia garantiza que después de cualquier evento la ciudad siga funcionando lo que ahora nos importa bueno no es que nos importe como tal nos importa todo pero para ahora es importante que no se pare la movilidad económica si se para la parte económica devastas a un país tal es el caso que nos está pasando a nosotros ahorita en México porque tenemos parada la economía y pues estamos teniendo muchos problemas económicos entonces lo que se quiere es de que pase lo que pase tiembre lo que tiembre la magnitud sea el edificio quede intacto y vuelva a poder a funcionar al paso de no sé unas 8 horas que se le haya hecho una evaluación posísmica si determina que se encuentre en buenas condiciones en 8 horas el edificio está en completamente servicio que se garantiza porque los nuevos métodos de diseño estructural ya lo están garantizando no es que seamos dioses pero si se está trabajando fuertemente muy fuerte en que ya no colapsen las estructuras ok muchas gracias doctor por acá también tenemos otra pregunta de Alejandro Flores Amaya y dice si se tiene una estructura que ha sido construida bajo diseños convencionales esta estructura se podría modificar para que se cumpla con sistema de diseño resiliente si por supuesto claro que si se puede se puede modificar se puede comenzar a trabajar con planos as-bill se puede comenzar a hacer con la parte BIM se le puede dar mantenimiento BIM e incluso edificaciones que ya están existentes que ya están construidas desde hace muchos años que se creen se les puede colocar aisladores sísmicos yo últimamente estos años me he metido llevo 7 años metido con el diseño basado con resiliencia pero llevo 2 años yo trabajando este los edificadores sísmicos apenas estoy aprendiendo no se crean mucho llevo 2 años entonces este completamente que las edificaciones que ya están construidas podemos llevarlas a cabo con el diseño de resiliencia miren por citar un ejemplo fui a Cuba estuve en Cuba y presenté en Cuba una propuesta de una escuela para toda América Latina la presenté en Cuba porque allá están los máximos exponientes a nivel de educación entonces llevo una escuela triangular y llevo una escuela con aisladores entonces yo les dije que yo libero la patente de los planos pero que se vaya construyendo en toda América Latina solo que queremos que esta escuela exactamente pues no no colapse y sea resiliencia pero para las escuelas que ya están construidas también se pueden realizar proyectos y se puede implementar esta parte del diseño basado por resiliencia ok por acá ofilio Alexander Herrera Molina nos consulta aparte de incrementar el valor de la carga gravitacional ¿qué otra medida se ha implementado en los diseños estructurales de las edificaciones en México? muy buena pregunta se modificó todo el reglamento de construcciones y por ejemplo en el caso de concreto antes teníamos F'c que es la resistencia a los 28 días de la compresión de concreto y luego teníamos F'c que es la resistencia nominal y luego teníamos F'c que es la magnitud del bloque equivalente actualmente ya eliminamos F'c porque queremos ya como que darle por ese lado un poquito más de factor de carga para que simplemente entonces modificamos las ecuaciones para diseñar concreto pedimos mayor cuantía de acero modificamos los factores de carga como les comenté modificamos las cargas vivas modificamos el espectro de diseño le incrementamos 30% a las ordenadas espectrales y por último pedimos obligatorio el uso de la computadora no pedimos una marca de software lo puede utilizar cualquiera sino que obligatoriamente tiene que ser por computadora esto tiene muy poco tiempo apenas llevamos 3 años estamos en 2020 fue a partir del 2017 apenas llevamos 3 años que estamos haciendo esto nuevo en México para que ya no haya colapsos eso es lo que hemos hecho en México muy bien y quizás la última pregunta doctor dice acá Jairo Alberto García Salamanca aparte de las políticas públicas y las modificaciones en los manuales de diseño estructurales que sucede que sucede con el suelo se han realizado nuevos estudios ensayos o se han implementado nuevas tecnologías para el estudio de ello y sus posteriores estabilizaciones sí por supuesto muy buena pregunta los estudios han estado estabilizando hay cosas demasiado avanzadas aquí en México en mejoramiento de suelos se ha trabajado mucho la interacción de suelo estructura que es algo que está muy fuerte y desconozco muy bien el tema de los suelos porque no me dedico a los suelos pero les puedo decir que los conocimientos que tengo es que me dicen que están implementando muy buenas técnicas de mejoramiento del suelo aquí en México en la ciudad de México estaba construyendo un nuevo aeropuerto en la ciudad de México y se comenzaron a implementar nuevas técnicas de mejoramiento de suelo desafortunadamente o no sé si desafortunadamente México la ciudad de México tiene el peor suelo del mundo de todo el mundo de todo el continente de todos los continentes eso lo dijo el doctor Carter Zagui el doctor Tersagui todo el mundo lo conoce en las materias de mecánica de suelos y todo eso cuando tomaban clases el doctor aquí en México la universidad donde yo estudié la UNAM le otorgó un doctorado aquí vino y él fue el que dijo el peor suelo de todo el mundo está en la ciudad de México y él daba clases bueno daba clases en el MIT en Harvard imagínense o sea toda una eminencia en suelos y lo que sí es bueno no sé si sea bueno o malo es que obliga a que México desarrolle nuevos métodos y técnicas innovadoras para la cimentación en suelo porque tenemos el peor suelo del mundo entonces ahí sí quedaría mal exactamente cuáles son las nuevas tendencias de los nuevos tipos de cimentaciones porque como que me meto un poquito más de la superestructura para arriba pero este si me dejan investigar hay con un amigo que tiene publicaciones en el Instituto de Ingeniería con mucho gusto se los envío luego ahí por Facebook muchas gracias doctor por su notable colaboración bueno no sin antes terminar nosotros queremos otorgarle a usted un diploma de reconocimiento a través de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura se otorga el presente diploma de reconocimiento doctor Jesús Irving Cadena Pérez por su participación como ponente en el primer congreso internacional virtual denominado innovación de la industria diseño e infraestructura a raíz del COVID-19 por haber desarrollado los temas gestión de riesgo estructural de la infraestructura educativa una agenda pendiente para América Latina dado en este caso como el congreso está realizando en salvador ciudad san miguel a los 30 días del mes de mayo del 2020 y la firma del licenciado jose salvador alvarenga ribera rector de la universidad gerardo barrio gracias doctor nuevamente por su apoyo no ustedes muchas gracias por la constancia el certificado les agradezco a ustedes que la oportunidad que me han dado les agradezco a los muchachos que me han dado también para escuchar mi ponencia y pues bueno quedo de ustedes y un fuerte abrazo para todos gracias doctor nuevamente gracias hasta luego chao 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 chao